Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kirsten Lazo de la empresa TECOAT. En esta oportunidad vamos a presentarte lo con respecto al surtidor de alisador de combustible. Como podemos apreciar, este surtidor es básicamente para poder hacer limpieza de los tanques de combustible en zonas industriales, como por ejemplo para un tanque de almacenamiento de combustible de altas capacidades, como también hacerle limpieza a un generador de combustible. Tenemos aquí lo que es un surtidor que viene equipado con un motor de una Panther 56 con su respectivo filtro y línea de 0.5 milímetros. Asimismo también podemos apreciar de esta manera los filtros que tienen que pasar para la limpieza de micropartículas y de agua. También asimismo podemos mencionar que tiene acá un manómetro diferencial para poder verificar si ya se necesita hacer el cambio de estos filtros. De esa manera, en este manómetro diferencial tengo que mencionar que en este rango de los colores, tanto verde, amarillo y rosado, se puede verificar en qué estado se encuentran los filtros. Si están limpios, si ya necesitan cambiar o si es crítico, ¿no? En la cual ya sí o sí tienen que cambiarlo porque ya está demasiado sucio y oscuroito la línea. Entonces, tenemos las mangueras de succión como manguera de descarga con su respectiva válvula de paso. Estamos para ayudarnos, contáctanos en nuestras redes, tanto Facebook, Instagram y YouTube. Gracias.